Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te pierdas que ha vivido, ahora no puedo vivir sin ti, hay que ser alegría. Este año tus besos y tus caricias, aquella noche que tú y yo soñamos, por eso nunca volví a olvidarte jamás, no voy a olvidarte jamás. Ya no puedo vivir sin ti, me enseñaste a quererte tanto. Ahora dime cómo podría olvidarte, yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti. Ya no quiero vivir sin ti, me enseñaste a quererte tanto. No quiero vivir sin ti, me enseñaste a quererte tanto.